Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Dios, más que vencedores ser. Dios, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. El profeta Eliseo, antes de ser el profeta Eliseo, pero se muestra la determinación que tenía para dejar la seguridad y la comodidad del pasado y avanzar a la aventura y al llamado de lo nuevo de Dios. Hay gente que tiene un llamado grande en sus vidas, pero tienen miedo, miedo de avanzar a ese propósito, miedo de avanzar hacia ese llamado o hay cosas que le anclan al pasado y viven hace años de una manera como vivieron hace años. No sé si me explico, muchos se sienten y analizan cómo yo estaba 2, 3, 10, 5 años atrás y se dan cuenta que su vida, a excepción de algunos detalles, no cambió gran cosa, pero hay algo en su corazón que siempre les quemó para avanzar a algo nuevo, pero nos animaron o temores o cuestiones en su vida que no pudieron soltar de atrás y que hoy les ancla. A algo que Dios ya no quiere. Justamente eso pasó con Eliseo, está en Primera de Reyes 19, del 19 al 21, solamente vamos a leer 3 versículos para graficar lo que pasa aquí. Escuchen bien, vamos a leer la historia de Primera de Reyes. Llamamiento de Eliseo, en la galería de los profetas de Dios, yo creo que Eliseo estaba en los top 5, los top 5 entre Samuel, Eliseo, esos eran profetas, esos decían y Dios hablaba. Pero eran hombres como nosotros, ser humanos con nuestros errores también, su extraordinario era Dios. Y acá hay un caso, miren, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de ahí, halló Eliseo, hijo de Zafat, ¿quién? ¿Quién partió de ahí? ¿Quién fue el profeta que partió de ahí? ¿De quién se está refiriendo? Que araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Eliseo estaba arando la tierra. Y cuando eso se hacía con bueyes, hasta ahora mismo vos te vas al interior del país y vas a encontrar a los campesinos que aran muchas veces todavía con bueyes. Y pasando Elías, ese fue el profeta, otro, por delante él echó sobre él su manto. O sea, como le estaba diciendo, le estaba escogiendo como su sucesor prácticamente. Entonces, dejando él los bueyes, ¿quién? Eliseo. Vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, no hay problema. Y se volvió y tomó un par de bueyes, un par de bueyes y los mató. Y con el arado, con el arado de madera, que era su herramienta, de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le sirvía. Elías, que era un profeta de Dios, pasó por ahí y le ve a Eliseo y Dios le habla y le dice, ese, ese va a ser tu sucesor, ese va a ser el que sigue. Entonces, Elías en un acto profético pasa por ahí, tira su manto y Eliseo entendió perfectamente que lo que estaba haciendo Elías era llamándole al ministerio. ¿Qué hace Elías? Eliseo le dice, mira, voy a despejarme mis padres, si no tenés problema, y vuelvo. Y Elías le dice, no hay problema, andate. Y dice que él se va y agarra lo que le quedaba de bueyes y les mata. Y hace un holocausto, o sea, hace un asado. ¿Y qué usa de madera para encender el fuego? Su yunta rompe, quema y cocina y deja comer al pueblo. Y luego se va con Elías y le sirve. Una vez yo hablé con un amigo y le dije, tengo tantas cosas que hacer y tengo algunos planes. Y él me dijo, ¿cuáles son tus planes? Esto, esto, esto. Y bueno, le dice. Y si no funciona, le digo yo, mi plan es volver nomás a hacer lo que estaba haciendo, porque estoy preparando todo como que si algo falla ya, yo pueda volver a hacer lo que hacía antes. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, el famoso es mi colchoncito. No en lo económico, sino en todo. Y ahí me dijo algo él, que me movió la estantería. Y me dijo, ah, entonces vas a fracasar, amigo. Y yo le dije, ¿por qué tan optimista, verdad? Ese dicho tan profético, vaya a fracasar. ¿Y por qué tenía un plan B, amigo? ¿Por qué tenía dónde volver? Y ahí me dice la frase que lleva el nombre de la prédica. No es que más el barco, vas a fracasar. Lógicamente, yo entendí lo que quiso decir, pero investigué. ¿Qué se refería sino que más el barco? en la antigüedad cuando un ejército iba a conquistar un lugar lógicamente si era remoto tenían que irse en barcos porque era el medio de transporte más rápido los barcos eran de madera y ellos llegaban hasta el puerto desembarcaban para invadir y ellos que hacían ellos usaban la madera del barco para construir catapultas su campamento o sea destruían el barco para construir y lo que quedaba de ellos quemaban, hacían fogatas, hacían fuego entonces uno se pregunta ¿y cómo iban a volver? porque esa no era su tierra era una tierra extraña que yo conquistaba porque ahí era parte del plan estratégico que tenían para conquistar esa tierra el plan era este bueno muchachos vinimos acá a conquistarlo como el lema del ejército paraguayo vencer o morir quieren volver a verle a su familia quieren volver a sus pueblos a sus ciudades entre sus amigos sí, venzamos porque barcos para volver ya no hay entonces ellos tenían esa motivación extra ¿para qué? si queremos volver la única forma era venciendo al enemigo y ya venciendo al enemigo usar lo que ellos tienen lógicamente para volver a reconstruir barcos que nos lleven a casa porque los que nos trajeron ya se quemaron entonces ellos vencer o morir ustedes van a ver por ejemplo la película una le voy a dar Troya ¿conocen Troya? la película Troya las chicas deben recordarse por el actor que está ahí y ellos cuando se van a buscar y conquistar la tierra hagan menón y eso ¿qué hacen? llegan en barcos pero después vos ves que ellos arman en la playa flor de campamentos prácticamente casas son no carpas grandes fogatas inclusive donde usaban para quemar después a sus muertos catapultas enormes y quedaban solamente algunos barcos de guerra los barcos de guerra son barcos muy livianos donde no lleva mucha gente porque tendrían que ser rápidos para atacar y vos decías ¿y cómo iban a volver? ¿cómo iban a volver? venciendo no había un pasado a qué volver nada nuevo bajo el sol dice Salomón no sé si me explico en la Biblia Eliseo hizo lo mismo cuando él entendió que Dios le llamaba y Elías le dijo anda hace lo que tengas que hacer ¿él qué hizo? él quemó todo lo que tenía dando a entender me juego por lo que Dios me dijo que ah no tengo bueyes ni yunta a qué volver ya lo quemé ya los maté estoy jugado muy loco ¿verdad? pero hay veces en la vida que vamos a tener que tomar ese tipo de determinaciones hay veces en la vida que nos damos cuenta de que si no nos jugamos en serio no vamos a tener éxito pero jugarse en serio implica miedos compromisos obligaciones que uno dice ¿y qué va a pasar? yo en mi vida personal estoy en eso es más yo creo que todos los años Dios me mete en una posición donde o quemo mi barco o vivo como siempre una vida insípida ¿saben qué es insípida? no tiene gusto y eso es difícil no es fácil pero ahí está hay gente que no alcanza el propósito de Dios en sus vidas porque no quema sus fuelles ni su arado muchas veces y voy a llegar a eso es por culpa del temor por culpa de algún trauma estamos los mismos estamos los mismos y Dios no quiere eso para nosotros corremos a algo o corremos de algo esa es la pregunta con frecuencia las personas no perciben corriendo hacia algo cuando realmente estamos corriendo de algo nada más estamos aquí para allá necesariamente al correr hacia algo nuevo debemos de dejar muchas cosas viejas atrás y a veces hasta algo bueno tenemos que dejar atrás hay gente que le encanta dormir sobre los laureles ¿le conocen esta frase? viven de las glorias pasadas porque da gusto porque fue un éxito en su momento entonces da gusto ya pasó ya que te inspire pero no puedes seguir viviendo ahí miren el 21 dice y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen después de se levantó y fue tras el día y le sirvió el liceo nunca más volvió atrás ¿vieron lo que dice? prestaron atención a lo que dice este versículo el liceo estaba haciendo algo profético algo muy simbólico fue un acto muy valiente fue un acto decidido el liceo quema su arado mata sus bueyes y los usa como los caustos los cocina y le da a comer al pueblo ¿qué significa eso? quema su pasado ese presente ya no era su presente el nuevo presente era lo que Elías el profeta de Dios vino a decirle lo que Dios quería para él no vas a avanzar si no soltás lo que te está atajando hay veces que no nos ataja a nadie somos nosotros los que nos soltamos y normalmente los desafíos de Dios son grandes asustan es que lo que vale la pena asusta cuesta pero es porque vale la pena es jugarse al todo por el todo pero es lo que marca nuestras vidas y marca la vida de los que nos rodea nada rutinario ni cotidiano cambió la vida a nadie es difícil el liceo quema ese arado Dios lo llama a servirlo a través de Elías al quemar su arado y matar sus bueyes él estaba dando un paso firme hacia el futuro que Dios tenía para él al hacer eso sabía que no había marcha atrás porque si decidía retroceder no habría arado ni bueyes que lo esperasen para seguir haciendo lo que hacía antes él ya no era un granjero él ya era un aprendiz de profeta ya era la voz de Dios él se jugó porque creía que Dios lo llamaba a hacer él quemó su pasado para jugarse por su futuro él sabía que no había que no podía avanzar sin dejar en serio atrás lo que le podría retrasar hay mucha gente que no avanza porque no deja atrás lo que tiene que dejar atrás y lo peor del caso es bueno vaya y pase si vos sos el perjudicado no más mentira a un montón de gente le anclamos con nosotros y esa montón de gente lastimosamente nos ama tanto que no nos quiere dejar pero le estamos fundiendo y vos así que me importa que se bañan le encantaría pero su amor es tan grande nosotros nosotros como estamos queremos avanzar pero sin soltar aquello que nos detiene eso no se puede no va a pasar no vas a lograr pensamos que hay veces que Dios quiere darnos algo sin que sacrifiquemos otras cosas no va a pasar lo único gratis que entre paréntesis costó todo fue tu salvación a Cristo le costó todo hasta la última gota de su sangre para vos fue gratis entonces la salvación es gratis no, no es gratis la salvación costó mucho para vos es gratis pero alguien pagó un precio para todo lo demás Dios te dice yo voy a estar contigo vamos a conquistar la tierra prometida ¿ustedes piensan que la gente que se fue a conquistar la tierra prometida se sentó a ver qué pasaba? no le dijo vayan ataque hay gigantes es una tierra muy buena fluye leche y miel los espías se fueron y dice que entre dos tenían que agarrar los racimos perdón los racimos ayúdenme de uvas ¿cómo era? sí dicen que era como manzana de grande vos pensás que esa tierra va a estar desocupada ¿y qué más vieron? vimos gigantes es lógico entonces Dios le dijo van a ir a luchar por ella y yo le voy a la victoria ¿qué implica una lucha? una lucha implica muchas cosas ¿usted piensa que nadie murió? claro que sí ¿usted piensa que nadie salió herido? claro que sí las luchas que van en la pena implican un sacrificio implican un esfuerzo implican muchas veces dolor pero la conquista es mayor que lo que pudimos haber vivido o pasado pero tenemos que animarnos queremos avanzar sin dejar el pasado pensamos que hay veces que Dios quiere darnos algo sin sacrificar seguro son cosas que nos dan seguridad o comodidad pero nos cuesta reconocer que ya pertenecen al pasado y no tienen más cabida en nuestro futuro y propósito con Dios haciendo un paralelismo miramos con tristeza nuestra vida en Egipto y no miramos a la tierra prometida que Dios tiene por delante por eso no avanzamos con añoranza ay te recordaba los perros y que se iban a emborracharse por ahí la amiga cuando hablábamos de todo acerco mi ex novia así ahí va a volar una ofetada santa porque mi esposa no le pasa a usted cuando se recuerdan yo sé que ningún varón se recuerda de una ex novia de repente le viste en el facebook en las redes que se imagínate si vos te recuerdan Dios mío que te arrebaten ya se fue todo al mazo o voy a decir ahí está a mí quédate miramos con añoranza un pasado sin Dios no puede ser no estoy hablando de novio ahora estoy hablando de cualquier otra cosa no estoy hablando de novio también porque las chicas se tienen que tomar como aludio también verdad hablando del éxodo me di cuenta de algo muy interesante Dios quitó de Egipto a su pueblo cierto pero su pueblo no pudo quitar a Egipto de sus corazones Dios te quitó del mundo pero el mundo todavía está en vos en muchas cosas miraban siempre la posibilidad de volver lean la historia del éxodo y saben a ver que cada rato había un levantamiento en Egipto estábamos mejor y mejor hacían ladrillos con barro y paja comían cebolla ¿dónde están? mejor ligaban latigazos eran no empleados es bueno eran esclavos ay en el mundo yo era más feliz ¿qué? droga alcohol farra no tenía tus hijos no tenía la esposa el esposo que tenés hoy resaca una vida sin sentido ¿qué? ¿qué? ¿qué extrañas? el diablo nos hace pensar que antes éramos felices y no lo sabíamos ¿se recuerdan de esa frase? lo mejor de Dios siempre está por delante ¿te gusta lo que Dios te dio hasta hoy? ¿sí o no? a mí me encanta y Dios me dice no es nada todavía disfruta deleítate con el hoy pero no te quedes mucho tiempo hay más por conquistar Adolfo ¿cuál es lo que Dios o qué es lo que Dios todavía no te dio que sabes que te prometió que eso te inspire a seguir avanzando Eclesiastes 7.10 dice no hace falta que busquen anoten dice yo en la nueva versión internacional dice nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor no es de sabios hacer tales preguntas la Biblia dice busquen después su casa Eclesiastes 7.10 le repito nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor no es de sabios hacer tales preguntas eso ofendió a Dios ellos miraron atrás por eso Dios se enojó un viaje si hoy vos ven el mapa porque gracias a Dios estamos en la época moderna y vemos hoy con la tecnología gracias a Google Air o lo que vos quieras que la distancia entre donde estaban y donde tenían que estar que era la tierra prometida se sabe dónde es Egipto la tierra prometida Israel bueno es de máximo 10 días caminando cuántos años tuvieron muchos ateos nos dicen viste ahora se sabe todo 40 años para llegar a la tierra prometida no te das cuenta que está 10 días nomás de caminata ahí a 2-3 horas en vehículo viste cómo miente la Biblia no te das cuenta vos que el pueblo constantemente se quejaba y miraba con añoranza a Egipto y Dios les castigó y les hizo dar vueltas por el desierto por 40 años porque el propósito era que esa gente ingrata muera en el desierto y la nueva generación que nacía en el desierto los hijos de ellos que nunca conocieron la esclavitud ni Egipto esa gente que solamente conocía la provisión de Dios con el maná con los codonices con el agua saliendo de piedra con la nube dándole sombra con los pilares de fuego dándole calor a la noche esos eran los que iban a conquistar la nueva tierra prometida porque su corazón y su mente nunca fueron fueron de esclavos un esclavo no iba a vencerle a gigantes pero hombres libres mujeres libres si la diferencia entre ellos y vos es que Dios te hizo una nueva criatura el tema es que no tomamos posición tenemos perdón tenemos la posición de hijos pero no tenemos la posesión de hijos somos hijos pero no actuamos como hoteles nuestros hijos van a contar otra historia fíjense acá entre nosotros quienes se convirtieron en el cristianismo no son hijos de cristianos evangélicos levante la mano yo me convertí a los 20 años en cristiano mis hijos van a contar otra historia mis sobrinos a la edad de ellos nosotros Dios nos guarde y nos libre cuando mis primos y esos se enojan con mis sobrinos ay viste lo que hizo usted da cuenta que ni el 2% de lo que nosotros éramos son ellos ¿sabe cómo se llama eso? una fidelidad de Dios no, es gracia a nosotros por pura gracia de Dios ¿cómo son los tuyos por ejemplo ahora? vos te conoces nosotros hasta ahora ¿verdad? todos los padres fueron mejor alumnos ustedes saben eso y las mamás también todos fueron puro y casto hasta el casamiento es el concepto que tenemos nuestros padres ¿sí o no? no, era tan así ahora nuestros hijos tienen esos conceptos nosotros te garantizo que no es así pero nuestros hijos van a tener otra historia porque ellos no nacieron en Egipto ellos nacieron ya libres lógico las salvaciones personales ellos van a tener que tomar su decisión pero los principios que hoy nosotros les estamos dando nosotros muchas veces no los tuvimos y ellos van a encontrar una nueva historia ellos no van a tener la misma lucha que nosotros sí, muchas sí pero la mayoría no porque nosotros vamos a guiarle y Dios le va a guardar ellos ellos nacieron en nuestro desierto porque estar con Dios muchas veces es un desierto pero ellos van a conocer la provisión de Dios ellos van a sin problema quemar su arado y dejar sus huelles para ya conquistar lo que Dios tiene planeado para ellos porque no conocen otra cosa le conocen al Dios desde chico que proveía que sanaba que restauraba entonces no tienen problema de confiar en ese Dios pero nosotros también nosotros también nosotros podemos ser así Hechos 7.39 miren lo que dice Hechos 7.39 de los padres los padres 39 dice el cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto ¿en dónde se volvieron a Egipto? ellos no volvieron a Egipto físicamente pero ¿dónde sí volvieron? nunca quemaron su pasado miren lo que dice la Nueva Versión Internacional nuestros antepasados no quisieron obedecer a Dios sino que lo rechazaron lo que realmente deseaban eran siempre volver a Egipto cuidado ¿cuál eres tú? ¿esclavo o guerrero? porque los que nacieron en el desierto eran guerreros fueron entrenados por Josué y Calet eso dos cosas nomás sabían pelear y depender de Dios ¿quién sos vos? ¿tienes miedo a quemar tu pasado? ¿tu corazón dónde está en lo nuevo que Dios tiene para tu vida o en el pasado? ¿en dónde está? creo que muchos de nosotros seguimos anhelando un nuevo futuro mientras nos aferramos a un pasado si a la esclavitud sigue siendo una opción no encontraremos un futuro renunciaremos renunciaremos a nuestra libertad queremos desesperadamente que Dios cree algo nuevo para nosotros pero nos negamos en permitirles que nos arrebate todo lo viejo si vives en el pasado mueres a tu futuro sencillo repito si vivís en tu pasado morís a tu futuro y ese futuro en Dios tenemos que ser decididos pero vamos a volver a Eliseo él estaba decidido si por algún motivo no pasaba lo que él creía o Elías no resultaba ser lo que él pensaba Eliseo sabía que no había masarado ni huellas que volver él tenía sólo una dirección adelante y punto él estaba jugado vos tenés que tomar una decisión de una vez por todas a hoy hoy tenemos santa cena tenemos que dar cuentas decidir avanzar a paso firme o a retroceder aprendí que mientras tengamos un plan de contingencia para ir hacia atrás entonces hacia atrás vamos a volver siempre así de sencillos porque tus hijos necesariamente tienen que madurar porque necesariamente vos vas a morir en tu puesto porque no es si me salió mal a los ocho años me di cuenta voy a devolverle voy a darle una adopción y vamos a intentar otro nuevo si no verdad seguro pero sin embargo con otra esposa y esposa pensamos eso ay me voy a divorciar me voy a separar voy a ver otro más churro y más joven en mejor estado que se yo menos kilometraje porque no con tu hijo cuál es la diferencia con tu hijo vos sabés que no ten otra opción no pensás en otra opción no considerás ni por un segundo que se te muera por más madulaque que sea discúlpeme entonces que te obliga a hacer eso a seguir luchando e intentando por ellos nosotros miramos muchas cosas en la vida pensando que hay un plan B cualquier cosa por eso es que cuando las cosas no funcionan no tenemos ningún problema para cambiarlo por eso no nos comprometemos y no no nos esforzamos pero si miramos todo como nosotros mirásemos a nuestros hijos donde no hay opción es lo que Dios me dio yo le amo profundamente aunque de repente no sea lo que yo esperaba porque puede ser así es que se yo irrespetuoso mil factores puede haber si son muchas veces nunca en tu mente se te ocurre a ver si cambio con un amigo que tiene algo mejorcito no así deberíamos de mirar las cosas que valen la pena en nuestras vidas la familia los esposos las esposas los gigantes los hijos el propósito de Dios en tu vida pero no somos así y quiero aclarar y para ir terminando porque después quiero orar con ustedes porque tenemos la santa cena no estoy diciendo quemar todo solo aquello malo que nos retrase o aquello bueno que sabemos que ya fue y solo nos hace vivir en los laureles de antes quemar barcos no puentes no confundas quemar barcos no puentes los puentes tenemos que conservarlos las cosas buenas de nuestro pasado que nos alientan a pelear por el futuro por ejemplo la familia que alienta a que avancemos los amigos que siempre tienen buenos consejos etc esos no hay que quemar hay que usarlos como puente como inspiración como motivación son puentes que debemos de conservar siempre tampoco estoy diciendo que no tengamos un plan B o un plan C o un plan D pero todos esos planes alternos tienen que estar orientados hacia el futuro y no a que nos lleven a retroceder otra vez me explico verdad yo tengo plan A B C hasta Z tengo pero todos mis planes apuntan a la victoria todos mis planes apuntan hacia adelante todos mis planes van al frente al propósito de Dios para mi vida y los míos ninguno apunta a retroceder que tus planes sean opciones para seguir avanzando no para oír Dios siempre nos empuja hacia el frente su obra en nosotros es hacia el futuro nunca vas hacia el pasado Jesús mismo nos dice que nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado miren es acto para el reino de Dios lo dice en un contexto de una parábola donde él empieza a llamar a que lo sigan y muchos le ponen excusa la historia está en el libro de Lucas pueden leerlo después hay veces que yo me aferré tanto a mi pasado con tanto tiempo que pensé que ya era mi futuro no sé si me explico a mí me pasó mil veces te puede pasar con una novia o un novio ay no Dios me dijo que era para mí no era todo el mundo si Dios quiere me va a hablar te habló por tu papá por tu mamá por tu amigo por esto por las veces que te falló por por un emprendimiento para eso necesitamos direccionamiento de Dios hay gente que está aferrada a su pasado por causa del rencor por culpa de no perdonar no puede darse ni siquiera una nueva oportunidad a la vida porque le falló alguien no quiere tener alguien más porque falló en algún emprendimiento o negocio no se anima a abrir otro porque no perdona no puede vivir perdonado por Dios tampoco porque si él o ella no perdona como Dios le va a perdonar a él o ella y así es donde Satanás nos mete dentro de ese engaño y si si vos no perdonás muchas cosas no vas a poder avanzar si vos no soltás muchas cosas no vas a poder avanzar como el béisbol a mí no me gusta usar este ejemplo en Paraguay al menos porque es un deporte que no se practica prácticamente pero es sencillo el que vea alguna película americana va a saber si quieres avanzar a la siguiente fase para completar el diamante porque así se gana el juego no podés agarrar y tener tu pie en un lado porque el otro lado está a 10 metros de distancia tenés que animarte a salir pero animarme a salir implica que pueden agarrar mi lugar y no puedo llegar y allá agarran y me quedo afuera si pueden es peligroso pero es la única forma ahora quieres vivir como vivís metele hay gente que va a ir al cielo que son salvas Dios ya les salvó es por gracia pero en la vida en la tierra aquí mientras estábamos su vida no ni funifa no dejó legado nada ni a los suyos existió le van a recordar hasta a sus posiblemente bisnietos bisabuelos bisnietos o tataranietos yo si te pregunto a vos y acá vamos a hacer la prueba ahora mismo quien le conoce a sus padres que levanten las manos o el nombre de sus padres que levanten las manos todo lo que no puede ser no conoce el nombre de sus abuelos que levanten las manos quienes conocen el nombre de sus bisabuelos menos manoña quienes conocen el nombre de sus tatarabuelos dos tres y de su tataratatarabuelo ni uno tu tataratatarabuelo vivió hace cien años ochenta años es tu pariente eran los abuelos de tus abuelos tus abuelos le conocían pero voy a no y si vos que sos su tataranieto tataranieto no le conoces quien más le va a conocer terminó se fue la vida cual fue el legado que dejaron no digo que hayan sido malas personas habrán sido excelentes pero que querés dejar en la vida de los demás está dispuesto a dejar tu pasado está dispuesto a avanzar está dispuesto a perdonar porque el rencor te retrasa yo no tengo tiempo yo me enojo así que se yo uno o dos días después ya puedo ir no tengo tiempo si pero vos sos rencoroso porque la alejada de tu círculo y para qué le quiero muchas veces si vas a ser tóxico entre paréntesis no, yo soy así yo soy de perdonar le saludo distancia nomás de repente porque te quiero tanto no me quiero más pelear contigo entonces nomás vamos a tener distancia entre paréntesis pero yo no le deseo el mal a nadie es más me pongo contento si me entero de por ahí que le fue bien o se convirtió que se yo porque tengo algo por delante porque lo que Dios me quiere dar es mucho más grande de cualquier cosa que me pudieron haber hecho mal porque tengo que soltar el pasado para poder alcanzar lo que Dios quiere hasta lo bueno yo ahora por ejemplo estoy lanzando mi cuarto libro yo estoy enfocado en eso y tu libro así te lanzó en esto pero yo estoy en esto aquí lo lógico no voy a dejar nunca hablar lo que Dios me dio pero hoy estoy en esto aquí enfócate aquí inclusive mi misma editorial me dice olvídate ya lo otro este es tu tema si te piden otro no hay problema vamos a ver para que te consiga pero aquí enfócate esto es hoy si pero el anterior vamos a usar eso para promoción pero olvídate ya acá está y acá estamos que es lo nuevo de Dios para tu vida que Dios tiene para vos por delante cuantas cosas Dios te habló y todavía no tenés no será que hay algo que te está aferrando atrás y no te ayuda a avanzar adelante si dale un luto llora un rato no es para andar hasta adelante no olvide los buenos recuerdos esos recuerdos que te inspiran esos recuerdos que te alienten no deje aquello que te ayuda aunque haya sido tu pasado yo tengo amigos desde hace 20 años atrás son mis amigos y espero que dentro de 100 años cuando muramos o antes no importa sigan siendo mis amigos porque me inspiran pero otros fueron no porque seguramente eran malos otros sí lastimosamente y me di cuenta que si yo no le inspiro a ellos ellos no quiero que me inspiran a mí porque estaba mal entonces tuve que tomar la decisión de con mucho dolor abandonar muchas cosas porque yo tenía que seguir avanzando después me cruzo con ellos 15 años después 10 años en qué anda fulanito y lo mismo vamos a chupar no gracias yo te invito a la iglesia y vos o piensas pastor ahora a ver yo te conozco no le conocía al anterior ese se quedó contigo el nuevo avanzó quiere venir y algunos dicen que sí vienen a la iglesia y empiezan a avanzar y otros dicen no ya fue o ¿vos quieres ser de ellos? ¿y qué cuentas por el día? lo mismo siempre yo no quiero yo no quiero y mira que me estrellé mil veces hermano entonces ahí usaba el plan B pero para seguir avanzando y me estrellé ahora con el plan B y el plan C para seguir avanzando y algunos de los planes van a hacerme avanzar pero ninguno para trocear ya quemé mis huellas alguna vez pienso en el pasado digo ay si yo seguía siendo comerciante empresario yo era negociante y ahí yo siento una voz de Dios dice estás mirando ejito papito no no señor todo bien te extrañaba tus huelles no 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 está todo bien mi compañero señor amén depende Satanás te mete cosas en tu cabeza no dejes ¿qué hubiera sido mi vida si estaba con fulanita o con fulanita es de otro class yo sé que acá nadie piensa así son la gente que nos están viendo ahora por las redes mirá el pasado no ya está aquí disfrutá y avanza yo quiero ahora que oremos un rato mientras nuestro querido Eric nos acompañe en la oración y quiero que nos pongamos a cuenta con Dios yo le pido a los renuncien a su pasado principalmente hoy el pasado del rencor de esa gente que te hirió que te está atajando con ellos atrás avanzá al frente ya está allá Dios te ama Dios te está haciendo así vení vení yo decía espera voy a ver acudí a su llamado él está al frente la fe es mirar el futuro el miedo los traumas es mirar atrás la fe es mirar el futuro la fe vos no podés mirar el pasado con fe no sé si me explico y la Biblia dice que solo con fe podemos agradarle a Dios entonces si yo tengo fe es porque soy una persona que miro para adelante en fin es mirar el futuro